La novedad de que Guillermo Vizcarra será el arquero en la fecha 27, Diestrongues está listo para jugar mañana como local frente a Aurora en el Estadio Hernando Silva. Por una decisión técnica, José Flores será el sub-20 ante Aurora en reemplazo de Jason Chura. El Tigre, sin mirar lo que pasa con el rival de turno, apuntan a asegurar una victoria en casa este viernes desde las 18 horas con 15 minutos. Sabemos que ahora está un poco complicado por el tema de que creo que están en paro, pero bueno, sabemos que eso es indiferente a la hora del partido. El Tigre es el único equipo en este momento que depende de sí mismo para salir campeón, conscientes que el margen de error es cero en la recta final del torneo. Si nosotros estamos concentrados y metidos en lo que el Profe quiere y lo que trabajamos en la semana, creo que va a ser un partido favorable a nosotros y esperemos que sea así.